¡Muy buenas chavales! Es Cremero y estamos en ReimusUSH Mi gente, ya sabemos muchas de las cositas que se vienen De hecho, una de ellas es la fecha, por fin, de salida de manera oficial de la temporada de Brutal Sword Vendrá el día 6 de septiembre Mañana, día 22, tendremos abiertos los TS para PC Para la gente, no sé para qué son los TS, son los Technical Server o T-Server Son los servidores de prueba que ponen en PC para que se pruebe todo el nuevo contenido que vendrá en la nueva temporada Pero, obviamente, ya sabéis que se supone que esto es para corregir errores Aunque ya sabéis que de normal se queda durante 2-3 semanas y luego siguen saliendo los mismos errores Como he dicho, la temporada saldrá el día 6 de septiembre Y, por cierto, espero que no pase como la temporada anterior Que, para la gente que no lo sepa, la temporada anterior nos dijeron la fecha de salida justamente en el REVEN La revelación del panel, pero luego la cancelaron, ¿vale? Así que, por favor, amigos, que no se vuelva a retrasar la temporada, ¿vale? En principio sale el de 6 de septiembre, así que, que no se cancele esa fecha, ¿vale? Sin mucho más que decir, os animo a que veáis todos los vídeos que hay hoy en el canal La verdad, están muy interesantes, así que voy a explicar un poquito todo esto Por cierto, seguramente ya os haya dicho este de la fecha en otro vídeo Pero, bueno, es que hay gente, y eso ya a nivel personal, ¿vale? Es un poco, joder, la gente no se ve los vídeos Y si no se ve los vídeos de normal, muchas veces no se los ven ni entero ¿Qué ocurre? Que la gente no se entera de las cosas, ¿vale? Entonces vienen al directo, van a los vídeos a preguntar, caramelo, ¿cuándo sale tal? ¿O cuándo tal? ¿O qué hace? Y yo me quedo, amigo, lo he dicho en los vídeos No preguntes cosas que he dicho en los vídeos, ¿vale? Por eso a partir de ahora, literalmente, haré vídeos de cada cosa de manera individual prácticamente, ¿vale? O sea, que no es extraño que de aquí a unos días Vuelva a hacer un vídeo de, por ejemplo, yo que sé No sé, ahora mismo no se me ocurre, pero bueno Nuevo arma o nuevo tal, cuando ya se ha hecho, ¿vale? Pero bueno, si hago un vídeo un poco explicando un poco todo Luego, con el tiempo, antes de que salga la temporada Volver a hacer un vídeo justamente de eso, pero un poco más específico, ¿vale? Por lo dicho, la gente, si no pone el título fecha de salida La gente no se entera, ¿vale? Porque si yo pongo todo lo que debes saber sobre brutal sword Como otras veces, es un vídeo donde explico literalmente todo, ¿vale? Que lo hice de temporada pasada Si hago un vídeo como eso y explico literalmente el 100% de la temporada Luego vienen comentarios de, caramelo, ¿qué viene la nueva temporada? Y me quedo como Amigo, mirad los vídeos, hombre Pero bueno, gente, sin mucho más que decir eso ¿Vale? Apóñalo, me mire todos los vídeos del canal Ya sabéis que... A ver, no voy a decir que YouTube está últimamente No, YouTube no, es simplemente el canal, ¿vale? Si algo... Os pico un poquito así para encima cómo funciona YouTube Si mis vídeos no son comentados No son likeados o dislikeados Es decir, si no son apoyados Obviamente YouTube no los va a recomendar ¿Por qué? Porque YouTube es una empresa Y como empresa busca lo mejor para sí misma ¿Qué es lo mejor para sí misma? Quiere que la gente se quede en su plataforma viendo vídeos Si tú te entras en un vídeo mío Y no dejas un like, un comentario O un lo que sea No lo compartes y tal YouTube entiendo obviamente que Bueno, pues ese vídeo no interesa Y si ese vídeo no interesa A ver el siguiente Tampoco Bueno, pues entonces significa que este canal no interesa Por tanto, en lugar de recomendar este canal De Remusysits Yo qué sé Recomienda otro de Free Fire, por ejemplo ¿Por qué? Porque eso sí que están ahí los niños ahí Tos chiquititos Los niños de 3 años ahí Eh, llame dinero Yo qué sé Que no sé lo que está en Free Fire, la verdad Pero bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Simplemente eso, gente Eh, sin más Fecha de salida oficial El 6 de septiembre Y en fin Al lío, gente Muchas gracias a todo el mundo Por apoyarme Y por cierto Estoy grabando Estoy grabando todo esto Una semanilla O dos antes Así que una semana y media Así que bueno Decir que durante los 3 primeros días Que estuve con los drops Eh, estuve primero Como tal A nivel hispanohablante Así que orgulloso La verdad Por delante de canales Como Rainbow Six España Rainbow Six Latam De todos los demás creadores Así que súper orgulloso La verdad De, no sé De tener ese Ese puesto como tal Pero bueno, gente Me despido Un placer en el siguiente vídeo Que más y mejor Adiós Y apoyen todos los vídeos Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Dale